¿Qué tal? Bienvenido nuevamente al repaso general de la Escuela Sabática de la lección número 9 para el 2 de marzo de este año 2024. El título está en signo de admiración. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A qué se refiere? ¿Quién es ese que viene en el nombre del Señor? En primer lugar es Cristo, nuestro Redentor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que esta semana vamos a estudiar ese hombre bendito Jesucristo, nuestro Redentor. Es el tema central de esta semana, aunque en toda la Biblia, Cristo es el tema central porque Él es nuestro Salvador. Así que esta semana vamos a estar viendo algunos versículos, algunos textos de mucha importancia para enseñarnos el propósito y la misión que Cristo hizo y cuando vino a este mundo. El texto clave, el texto del día del sábado, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor, esto es una maravilla a nuestros ojos. La piedra que fue desechada, que lo rechazaron, llegó a ser el fundamento, la piedra angular. Y esto se refiere a Cristo. Así que en el libro de los salmos dan testimonio de la misión de Cristo, profetizan acerca de la misión que Cristo vino a ser a este mundo. La mayoría de los salmos, el personaje central, principal es Jesucristo, están relacionados con nuestro Redentor. Y también está relacionado con nosotros, como nosotros. Bueno, los seres humanos rechazaron a Cristo y le dieron la espalda hasta el día de hoy. Muchos le dan la espalda, entonces traicionan a Cristo. A pesar de que nosotros podemos contemplar el sufrimiento que Él pasó por tomar nuestro lugar, entonces algunos aún todavía, o muchos todavía rechazan el plan de salvación. Así que esta semana vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra y ayúdanos Señor a comprender la misión que tú hiciste y aceptarlo en nuestro corazón con alegría, con gozo y a fin de que nosotros podamos estar aceptando ese sacrificio y reconociendo como nuestro único Dios, soberano, salvador del universo. Gracias por todo Padre. Ayúdanos a entender en esta semana lo que tú nos vas a enseñar y ponerlo en práctica para nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver la parte del domingo. En la parte del domingo 25 de febrero, el título, ahí aparece, el pastor divino y abnegado. Es el título del domingo 25 de febrero. El pastor divino y abnegado. Dos características que están aquí. Jesucristo es divino y abnegado. Entonces, ahí aparece en la parte de la lección. Lee los Salmo 23, los que están marcando aquí, pero solamente voy a, por cuestión de tiempo, voy a leer el Salmo 23 y el 28 9. Este, vamos a ver este Salmo muy conocido, pero vale la pena leerlo, 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 meditarlo y compartirlo. Dice la pregunta, ¿cómo se describe en estos textos la relación entre el Señor y su pueblo? O sea, ¿cuál es la imagen? ¿Cómo se describe en estos textos que vamos a leer? Esa relación que tiene que ver con Cristo y con su pueblo. Está bien claro. Entonces, voy a leer el Salmo 23. usted puede ir leyendo. Está en la pantalla el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué interesante, interesante pasaje que fue escrito por David, quien tenía esa experiencia de estar cerca de una oveja. Voy a leer el otro, el el 28 9. Dice así, dice así. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastorealos, ensálzalos para siempre. Y los otros textos hablan de esta forma la relación. Y tan sencillo en esas dos líneas, pero con mucho significado, es pastor oveja. Esa es la relación. David era un pastor por experiencia desde pequeño. Desde pequeño sabía el oficio del pastor y sabía la necesidad de cada oveja y cómo cuidar de ellas. Las ovejitas siempre van a necesitar de un pastor. El pastor las cuida, el pastor las defienda, los defiende. El pastor está pendiente de sus heridas. Y una oveja no se puede curar a sí misma. Necesita que el pastor con ese aceite le pueda limpiar sus heridas, le pueda limpiar las inundar las inundicias que hay en sus ojos, en sus orejas. Es el único que lo puede sanar. Nadie más. Cuando la oveja intenta curarse por ella misma, se golpea. En lugar de curar, se va hiriendo más. Las ovejas necesitan tomar agua junto a un arroyo que esté reposando. No pueden tomar agua en la corriente. Por eso el pastor está allí y hace que el agua repose. Y entonces ahí la oveja toma el agua. Pero el pastor es el que está allí pendiente de su necesidad. La ovejita se pierde muy fácil. No puede regresar. Vienen los animales depredadores y se los comen. Por eso el pastor está al pendiente de cada una de las ovejitas. Qué interesante. De esta misma forma David expresa y dice Jehová es mi pastor. Así como él cuidaba de cada oveja pendiente, defendiendo, ahora él dice así como esas ovejas que necesitan de un pastor, que necesitan orientación de un pastor. Así yo, dice David, soy una oveja. Una oveja que necesita dirección, cuidado, orientación, que necesita ser limpiada, ser sanada, ser curada, ser rescatada. Así yo soy delante de Dios. Él es mi pastor y él me pastorea, me lleva por pastos frescos para que yo sea alimentado y conducido por el buen camino y cuidado por el pastor. Así que en la Biblia, en esta parte del domingo es nuestro pastor. Recuerda, Dios es tu pastor, es nuestro pastor y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Somos tú y yo. Así que tú y yo somos, dejémonos conducirnos como ovejas, porque somos frágiles, nos perdemos muy fácil, nos herimos, nos lastimamos, te lastimas, necesitas del pastor. Así que el pastor es divino y es tan abnegado que te está buscando para restaurarte, para cuidarte. Y esa es la relación que Dios quiere. Que tú y yo nos consideremos como ovejas, dispuestos a estar al cuidado de Dios. El problema es que no somos, no nos consideramos como ovejas. El problema es que tú quieres ser más listo que Dios. Ahí está el problema. Entonces, qué interesante la imagen de un pastor divino y abnegado dispuesto a cuidarte, a restaurarte. En la parte de abajo, en la segunda pregunta del domingo, dice San Juan 10, 11 al 15, lee San Juan 10, 11 al 15, lo que nos dice acerca de sí mismo del buen pastor. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Nos dice claramente que él, él habla a las ovejas y las ovejas dan, conocen su voz. Por eso la pregunta, ¿qué dice Jesús de sí mismo como buen pastor? Él, él mismo se representa como un buen pastor. ¿Y cuál es? ¿Cuál es lo que dice aquí? ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Él dice, número uno, escríbalo usted ahí si tiene usted alguna otra respuesta. Él dice, da su vida por la oveja. Él dice, yo soy el pastor que está dispuesto a dar su vida. Número dos, habla. Habla, habla su oveja. Está pendiente de su oveja. De eso está diciendo. No solamente da su vida, le habla. Con un amor eterno, dice el Señor. Con amor eterno te he amado. Entonces, Dios te está hablando. Siempre te habla. Siempre te habla con amor. Siempre él dice, venid luego y estemos a cuenta. Y en número, número tres, ya vimos, da su vida. Habla, número tres, nunca abandona a su rebaño. Está pendiente a su rebaño. Porque él mismo dijo en su palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está pendiente. Ya vimos varias características. Da su vida, les habla, está pendiente. Y como resultado, que él anhela que cada oveja reconozca la voz de su pastor. Qué interesante, mis hermanos, que podamos nosotros entender y escuchar la voz de Dios. Esto es lo más interesante. Dios ha hecho todo. Jesucristo ha hecho todo por ti. Hizo todo lo impensable. Vino a este mundo el pastor. Por eso dice el pastor abnegado. Dejó su trono, dejó su riqueza, su gloria. Todo para venir a este mundo. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. Dios. Entonces él vino y ahora él desea que tú oigas su voz. Y la voz del pastor siempre será una voz de amor, una voz llena de ternura para poder enseñarte. Quiera Dios que tú puedas escuchar la voz del divino y abnegado y abnegado pastor. Y usted pregunta entonces cuál es la voz del pastor. Está reflejado aquí en su palabra. Que Dios te ayude a que en esta parte del domingo a entender que somos ovejas. Muy bien. Vamos entonces a la parte del lunes. Lunes. Lunes 26 de febrero. ¿Qué dice lunes 26 de febrero? El Mesías sufriente. Dice la pregunta que está allí. Dice. Lee Salmo 22 y 118. ¿Cómo trataron al Mesías a quienes él había venido a salvar? O sea, ¿cuál fue el trato? Porque él fue, el domingo dice, él es un pastor divino y abnegado. ¿Cuál fue la respuesta del ser humano hacia el pastor que vino a buscar? Voy a leer solamente algunos versículos para poder entender lo que el ser humano seguimos tratando a Cristo, el buen pastor. No solamente lo trataron aquellos cuando él vino. Todavía podíamos pensar cómo tratamos a Jesús, el buen pastor. ¿Cómo tratas tú al buen pastor? No estés juzgando a los que lo crucificaron, lo escupieron, gritaron, su sangre caiga sobre nosotros. No. Es ahora para ti. ¿Cómo juzgas tú? ¿Cómo tratas tú al Mesías? Quien te vino a salvar. ¿Entiendes? Quien él te vino a salvar. Te da salvación, te da de redención. La pregunta es, ¿cómo lo tratas? Bueno, voy a leer Salmo 22, el 1 y 2. Dice así, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. 6, el 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Versículo 7. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, versículo 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Salmo 22, 22 y 21, dice, dice el 22. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de búfalo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trataron y tratamos a Cristo quien nos vino a salvar en base al texto, a los textos que hemos leído? Número uno, como transgresor y culpable, rechazado, amenazas contra Cristo, crueldad y rechazo. Usted, es lo que he visto yo aquí, no sé usted pueda ir contemplando más, no alcanza ahí estas dos líneas para escribir, o sea, ¿cómo se trató al Mesías o cómo seguimos tratando o cómo tú tratas al Mesías, a Cristo nuestro Redentor? Como transgresor, culpable, todavía lo rechazas, rechazas el Evangelio, que tú no tomas la decisión, no vives el Evangelio, amenazas con tus palabras, tienes crueldad hacia el Evangelio, al rechazo de la salvación de Cristo. Él es nuestro sustituto, Él es nuestro salvador, Él, por eso dice, ahí se expresa en este Salmo 22, los hombres lo trataron como transgresor, destruirlo, acabar con su vida y finalmente lo mataron. Queridos amigos, hermanos, Cristo nuestro Redentor no merece ser tratado, al contrario, merece ser adorado y ser exaltado por sus grandes proezas y por su muerte en la cruz del Calvario. Apocalipsis presenta que en el cielo, cuando Él regresó al cielo, fue tratado como Rey, como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice Apocalipsis que millones de millones se postraron delante de Él y le dijeron, Digno eres de tomar el poder, la gloria y la honra, porque tú fuiste inmolado. Por eso dice, dice Juan, la parte de abajo de la lección, Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular, viva del templo espiritual de Dios. Para quienes rechacen esta piedra, es decir, el medio de salvación, se convertirá en el agente del juicio. Todo entonces vendrá a ser juzgado, el desprecio y el rechazo hacia Cristo. Y en la parte de abajo dice, Jesús en la cruz pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. ¿Cómo debería influir sobre tu vida actual el hecho de que Él sufriera en tu nombre? Es decir, ¿por qué el pecado te debería parecer aborrecible? ¿Por qué? A veces continuamos viendo que el pecado es aborrecible, el pecado destruye, el pecado mata, el pecado separa, el pecado te aplasta. Entonces, para meditar y decir, yo entonces debo de continuar con nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te ayude y Dios nos ayude a no rechazar al Mesías, al plan de salvación y de si no aceptarlo en nuestro corazón. Tomemos esa decisión el día de hoy. Si tú has luchado y te has quedado aparte y que no tomas tu decisión, es tiempo que tú lo hagas. Que Dios te bendiga y esta parte del lunes sea de bendición para tu vida. Vamos con la parte del día martes 27 de febrero. Ya, estamos 27 de febrero. Se nos está yendo al segundo mes del año. Muy rápido pasa el tiempo. Entonces, estamos en la lección número 9. Muy bien, el título que ahí aparece, siempre fiel a su pacto. Está refiriendo a Jesucristo, siempre fiel. Miren, voy a leer algunos salmos, algunos versículos que están ahí, que aparecen. No voy a leer todo por cuestión de tiempo porque nos llevamos mucho tiempo. Pero usted puede leerlo con calma. Los versículos siempre están relacionados, marcan varios versículos, pero siempre tienen relación entre ambos. Lee Salmos 89, 27 al 32. Salmo 89, 27 al 32, sí lo voy a leer. Y el 132, 10 al 12, son los que voy a leer y los voy a proyectar aquí en la pantalla. Dice, la pregunta, note usted la pregunta, usted tiene su lección, es importante que la tenga ahí para contestar. Por eso pongo ahí algunas respuestas. Usted puede tener muchas más, pero son algunas respuestas que yo he puesto allí, que he sacado del estudio de ahí. Pero usted puede tener más y el Espíritu Santo le puede ampliar más. Entonces, saque usted su lección ahora y empiece usted a escribir también. La pregunta, ¿en qué consiste el pacto davídico? Al parecer, ¿quién fue? ¿Qué fue lo que lo puso en peligro? Ahí está. Son dos preguntas breves, pero pues usted puede ampliarla más porque pues no hay espacio allí. Muy bien, voy a leer basado en el Salmo 89, 27 y 32. Dice así, mire, escuche usted, lea usted, vea usted, analice usted el texto. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Versículo 29. Pondré su descendencia para siempre y su trono como en los días de los cielos. Versículo 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, vean el resultado. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Interesante versículo. Voy a leer el 132, el 10 y el 12 que ahí está marcando. Dice así, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Versículo 11. En verdad juró Jehová David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Versículo 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Entonces dice ahí en qué consiste el pacto davídico. En sostener eternamente el linaje de rey, de hijo. Él quiere salvarnos. No es momentáneo, no es una temporada, no. Es establecer tu linaje. Le dijo a David, yo estableceré tu linaje. Pero tienen que obedecer. Entonces, Dios quiere establecer nuestro linaje. No en este mundo, en este que es temporal, no. Es para siempre. Él es, por eso dice, él es fiel a su pacto. Él es eterno. Y entonces el pacto que hace es eterno. Y él quiere, entonces, así como le dijo a David, estableceré tu linaje. Y por eso de la simiente de David, pues vino Cristo cumpliendo su promesa. Muy bien, cumpliendo su promesa. O sea, David murió. Vinieron los reyes, sus hijos, fueron destruidos. Pero de esa simiente, Jesucristo es eterno. Establece linaje eterno. Y él quiere establecer tu linaje también eterno. Porque somos, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice, somos coherederos con Cristo. Y esto es lo interesante. Ahora, ¿qué fue lo que lo puso en peligro el pacto eterno? Que lo puso en peligro fue la rebelión. Porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, que su pacto es eterno. El problema es del ser humano que quiebra y rompe el pacto por la rebelión. Y lo dice Dios ahí, en lo que hemos leído, dice, si no anduvieres en mis caminos, si no anduvieres en mi juicio, entonces yo los castigaré. Entonces, el que rompe el pacto es el ser humano por no obedecer la palabra de Dios, por estar en rebelión. Y es lo que nos está enseñando. Dios quiere guardarnos nuestra simiente para siempre, pero tenemos que obedecer las indicaciones que Dios nos está enseñando. Porque Cristo vino de la simiente de David y Cristo sigue reinando por siempre y para siempre. Vino a este mundo, murió y resucitó. Es el primogénito, el primero en todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es siempre fiel a su pacto, que Dios nos ayude a que nosotros seamos fiel al pacto del Señor. Él es fiel, depende de ti, depende del ser humano de no quebrantar el pacto que Dios nos ha mandado y nos ha enseñado en su palabra. Entonces, está su lección allí, subraye las partes que usted le llame la atención, subráyelo y pueda seguir profundizándose más en la parte del día martes 27 de febrero. Vamos entonces con miércoles 28 de febrero. ¿Qué dice? ¿Cuál es el título? Dice Rey eterno de poder incomparable. Entonces, todo lo que está diciendo en estas semanas está presentando finalmente todo en Cristo, nuestro Redentor. Por eso, el título general, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se está refiriendo a Jesucristo, nuestro Redentor. Entonces, Rey eterno de poder incomparable es el título del miércoles. Dice, lee Salmo, voy a leer solo Salmo 2, el 2, el 110 del 1 al 3. No voy a leer los demás por cuestión de tiempo, pero finalmente estos textos tienen una relación. O sea, cuando está hablando del mismo tema, nos relaciona. Entonces, hay varios versículos para alimentar más y podamos entender más de lo que se está refiriendo con el Rey eterno de poder incomparable. La pregunta que está allí, si usted tiene su lección, agarre su plumita, agarre su lápiz y entonces escriba allí. Lo que yo le voy a decir, usted puede encontrar más a través de su estudio personal, más respuesta. Usted lo puede hacer. Por eso dice ahí, ¿qué nos enseñan estos textos acerca del Cristo como Rey? ¿Qué nos enseña? Vamos a leer los textos que voy a leer los que están ahí y de ahí vamos a sacar las respuestas para contestar a la pregunta que está allí. No alcanza la parte de los dos renglones ni aquí en la pantalla donde estoy poniendo para poner respuestas. Simplemente están sintetizadas. Usted puede poner mucho más. Pero vamos a leer. Usted acompañe la lectura ahí en la pantalla y vaya usted leyendo texto por texto. Tenga usted ese tiempito porque es una bendición. Entonces, voy a leer el Salmo 2, texto por texto. Dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan vanidad? Vanidad. Versículo 2. Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo. Versículo 3. Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Versículo 5. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Y yo en pero he puesto mi rey sobre Sion, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Versículo 10. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servida a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 12. Entonces voy a leer el Salmo 110, el 1 al 3. Dice así. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. 2. La vara de tu fortaleza enviará desde Sion. Domina en medio de tus enemigos. Versículo 3. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Muy bien. Entonces, dice ahí la pregunta. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de Cristo como rey? ¿Usted lo ha visto? Entonces, número uno, exaltado. ¿Por qué? Porque él es el rey. Ahí nos presenta como rey, con el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Que los enemigos se van a burlar, pero él los destruirá con su poder porque tiene la vara de hierro. Vencedor, número dos. Él es vencedor. Aunque muchos quieran burlarse de él y quieran tirar sus palabras al suelo, quieren dominar, porque habla de enemigos. Dice ahí el texto. La vara de tu fortaleza enviará que va desde Sion. El dominio en medio de tus enemigos. Ahí está el versículo. Él domina a sus enemigos. Es victorioso. Es Cristo victorioso. ¿Qué más? Es rey de reyes y señor de señores. Entonces, Dios es eterno, de poder incomparable, desmenuza, quebranta y rompe las ligaduras de todos aquellos que quieren, entonces, pelear contra el ungido de Jehová. Él es vencedor. Entonces, Cristo cuando resucitó, salió venciendo, venció la muerte. Resucitó con poder y con gloria. Y, querido amigo, y cuando Cristo venga otra vez, por segunda vez, vendrá con poder y gloria. No como vino la primera vez como un bebé indefenso. Que se burlaron. Que se burlaron y hicieron de él y lo llevaron a la cruz del Calvario, lo escupieron, se mofaron. Pero ese rey resucitó con el poder del Mesías. Ahora, cuando él venga por segunda vez, viene como rey victorioso, porque él es eterno, un poder incomparable. Viene con todos sus redimidos, con todos, perdón, con todos sus ángeles, con todos los ángeles. Entonces, vendrá y él sentado en su trono con una vara, con su vara de hierro para juzgar a cada uno según sea su obra. Por eso queremos, dice ahí, en la parte desde abajo, es importante saber qué agradable saber que si al final del bien triunfará sobre el mal, se hará justicia y el dolor y el sufrimiento serán vencidos por siempre. ¿De qué manera debería consolarnos esta verdad ahora que desde una perspectiva humana el mal parece prosperar? Viene la victoria, parece que el mal está prosperando. No, Dios ha establecido un tiempo y finalmente él vendrá con poder, con gloria. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna, porque él es un rey eterno, un rey incomparable, que te ama y te pide que tú lo reconozcas como rey. ¡Qué bendición de tener a un rey eterno incomparable! Y que los enemigos serán destruidos porque el rey reina en Sion, su trono es eterno. Vamos con la parte del día jueves, ya jueves, entonces 29 de febrero, dice aquí, el título está allí, sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4 al 7 dice, ¿en qué sentido es único el sacerdocio de Cristo y qué gran esperanza podemos encontrar en el sacerdocio celestial de Cristo? Muy bien, vamos a leer Salmo 110, 4 al 7. Lo voy a proyectar y usted vaya leyendo con calma, con seguridad, diciendo Señor Espíritu Santo, ayúdame a entender este texto para poder contestar en las dos líneas que están ahí en su lección. Tenga usted su lápiz y pueda usted escribir algunas respuestas que usted puede sacar al leer ese texto ahí y impresione su mente y su corazón, el Espíritu Santo, y usted escriba algunas respuestas. Entonces, Salmo 114, 7 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Versículo 6. Los sacerdotes temporales que solamente estaban un tiempo y luego se les jubilaba o se los reemplazaba por alguien más. Entonces, el sumo sacerdote llegaba al tiempo en que había que jubilarlo o moría y alguien más entraba para suplir, para continuar el sacerdocio. Sin embargo, Cristo es el único sacerdote. Él es eterno. No está muerto. Vive por los siglos de los siglos. Nuestro gran sumo sacerdote. Por eso Hebreos dice que tenemos que llegar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Porque Él es eterno. Los sacerdotes humanos se acabó, perecieron y Cristo vino ahora el verdadero sacerdote. Dios los estableció así para mostrar que el verdadero sacerdote era Cristo, que se cumplió con la venida de Cristo. Porque el sacerdocio es de Cristo, es eterno. Entonces, ahora, la segunda pregunta que aparece ahí, dice, es tan sencilla, hermano querido. Dice, qué gran esperanza podemos encontrar en el sacerdocio celestial de Cristo. Qué gran esperanza. No podemos escribir tanto, porque es mucha esperanza que encontramos ahí. Pero en primer lugar, lo que encontramos ante el sacerdocio de Cristo es perdón. Así como el sacerdote expiaba las culpas de aquel tiempo, una vez al año entraba al lugar santísimo para expiar la culpa, el pecado del pueblo, entraba Él, como el representante del pueblo, para expiar las culpas de ese año, limpiar las culpas. Este momento, en este instante, Cristo está en el santuario para expiar tus culpas. Así que yo encuentro perdón, encuentro alegría, encuentro restauración, encuentro vida eterna. Ponga todo usted aquí, porque el sacerdocio de Cristo es eterno. Es como el rey Melquisedeque, sacerdote Melquisedeque, sacerdote y rey. Pero lo interesante es que el rey, el Salem, reinaba el rey de Salem, que quiere decir el rey de paz. ¿Verdad? El sacerdote de paz. Cristo es nuestro sacerdote de paz, que podemos encontrar perdón, podemos encontrar restauración. Voy a leer entonces en la parte de abajo, lee Hebreos 7, 23 al 27, lo voy a leer. No voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero del 7 al 23, ahí nos relata Hebreos. Dice, ¿cuáles son algunas de las implicaciones del sacerdote superior de Cristo? Ok, voy a leer Hebreos 7, 23 al 27. Dice así, y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Es lo que les mencionaba un momento arriba. O sea, los sacerdotes no podían permanecer, morían. Versículo 24, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Mire lo que está diciendo Hebreos, inmutable para siempre. Por lo cual, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, volviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26, por tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. ¡Qué maravilloso pasaje, estimado hermano! O sea, allí está la esencia del sacerdocio de Cristo. Por eso dice, la pregunta que está bajo, pues dice, puede usted poner, tiene superioridad en todo. Lea usted todo ese versículo, ahí usted va a encontrar, es eterno. Los sacerdotes de aquel morían, pecaban, eran seres humanos. Estaban, necesitaban limpiarse cada cierto tiempo a través del sacerdocio, a través de un corderito. Cristo no, él es santo, inocente, es eterno, no necesita estar limpiando. Necesita, no como los otros que cada día tenían que ofrecer un corderito, un sacrificio. Y más cuando llegaba el día, el año de la expiación, tenían que matar becerros y tantas cosas para lavar sus pecados como símbolo. Pero Cristo no necesita nada de eso, porque él es el cordero. Él se ofreció a sí mismo para darnos vida eterna. Entonces, el sacerdote humano es pasajero. Ahora Cristo viene, pues él es el sacerdote eterno. Por eso ahí está la respuesta. Y usted puede encontrar más respuesta. El sacerdocio de Jesús es eterno, un sacerdocio perfecto. Por eso encontramos en él salvación. Encuentras salvación, encuentras perdón. No importa en qué condición tú estés. Si tú vas a Cristo, vas a encontrar perdón. Vas a encontrar restauración. Vas a encontrar salvación, porque es nuestro sacerdote eterno para siempre, para siempre y para siempre. Muy bien, llegamos ya al viernes para estudiar y meditar. Todo lo que hemos visto, ¿verdad? Tenemos que meditar en todo el resumen. Yo puedo hacer un breve resumen de lo que se vio. Eso es para meditar. Meditemos que el que viene en el nombre del Señor es Cristo, nuestro Redentor. Meditemos que el pastor es divino y abnegado. Que él no te rechaza. Nosotros somos los que lo rechazamos a él. Él siempre está allí para darnos perdón. Él quiere que conozcamos su voz. Y él siempre nos habla, siempre dio su vida, no nos abandona. Eso es para meditar y pensar y estudiarlo. Cómo está tu vida, cómo está mi vida. Y finalmente el Mesías sufriente, todo lo que él hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue golpeado, fue vituperado. Finalmente él murió, pero resucitó. Él tomó nuestro lugar, es para meditar, para estudiar. Y en la parte del día martes, siempre fiel a su pacto. Nosotros somos infieles al pacto. Quebramos, rompemos, nos vamos por otro camino. Él no, él es fiel. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿soy fiel al pacto, a la promesa del Señor? Para estudiar y meditar. Medita en tu vida, estudia tu vida y también estudia la palabra de Dios. Pero sobre todo, que la palabra de Dios pueda estar en nuestra mente, en nuestro corazón y pueda haber un cambio. A eso se refiere también. Entonces, el miércoles dice, rey eterno de poder incomparable. No hay nadie como él para estudiar, meditar, que él es eterno. Nosotros somos temporales. Morimos, pasamos, volamos. Él es eterno. Él permanece para siempre. Para estudiar y meditar, saber que Cristo es nuestro sumo sacerdote, es eterno. Él está intercediendo por ti y por mí. Está expiando nuestras culpas. Cuando tú clamas a él, él siempre está dispuesto a darte el perdón, a darnos el perdón. Porque el día en que él deje de expiar sus pecados será demasiado tarde. Porque ya es la hora de venir por sus hijos. Que han aceptado, que lo han reconocido como el bendito que viene en el nombre del Señor. Y que para estudiar y meditar es que sea bendito Cristo llegando a tu vida. A tu vida. O sea, no te proyectes cuando llegó allá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Venía en su burrito, en todo. No, que llegue a tu vida hoy, en este momento. Qué bendición que tú digas, bendito mi Cristo que viene. Y lo recibo, abrazo este evangelio y lo vivo y lo transmito a otras personas. Esto es para estudiar y meditar. Así que, hemos visto todo lo que Dios nos ha enseñado. Cómo Dios es fiel a través de su pacto, a través de su promesa. Que Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por esta linda lección. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Danos ese gozo de que abrimos, abramos siempre nuestro corazón al que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Amén. Nos vemos en la próxima. Suscríbete al canal. También comparte. No se te olvide. Active usted la campana de notificación. Y podamos ir y llegar a mucho más con el estudio de la lección. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.